Voy a contaros un poquillo lo que vivimos los musulmanes, más bien la mujer musulmana aquí en Galicia, no voy a decir en España, porque como en Galicia hay poca comunidad musulmana, cuesta un poquito más que en Madrid o en Barcelona o en Valencia o en sitios que están más abajo que hay más musulmanes. Bueno, pues como comenté antes, la islamofobia, supongo que ya sabéis todos, es un sentimiento, ¿no? Que siente un no musulmán, un occidental o una persona que le da miedo lo que es el islam. Vale, que no es normal, porque realmente el islam es una religión como otras, ¿no? Como el cristianismo, el jodismo y demás. Entonces, es una, por decirlo de esta manera, bueno, porque a mí me parece que es una tontería tener que odiar a una persona por ser musulmana, ¿no? Porque realmente creo que todos tenemos la libertad de ser, de seguir la religión que nos da la gana, de hacer lo que nos da la gana y de interpretar cada cosa como nos da la gana, ¿no? Es libertad y es libertad de cada uno, y creo que, y creemos todos, que todo ser humano tiene la libertad de expresarse como quiere, ¿no? Y bueno, la islamofobia son actos ofensivos y sentimientos negativos hacia el islam, más bien hacia los musulmanes, porque realmente no es hacia el islam, hacia nosotros, ¿no? Porque a mí me perjudica que por culpa de tres personajes, o de cuatro, o de cinco, que estén haciendo por ahí por el mundo tonterías, que estén matando a gente o que estén poniendo bombas en donde les da la gana, que a mí me vean como terrorista. Porque realmente, el día a día es lo que vivimos, ¿vale? Porque yo cuando salgo por la calle, no solo yo, todas mis compañeras que llevamos velo, las que no llevamos velo, no, porque no se nota que son musulmanas, pero las que llevamos velo sí que tenemos ese problema, las miradas, el rechazo, la discriminación, gracias a Dios que ahora no es tanto, porque ya nos estamos dando para que nos conozca la gente, ¿no? Desde que hemos empezado con la asociación, la gente ya sabe que hay chicas jóvenes musulmanas que estudian, que viven, que no pasa nada, que somos normales y corrientes, ¿no? Y bueno, la estemofobia es más en los países occidentales, y ahora es cada vez más por los últimos actos o por los últimos atentados que han pasado, por ejemplo, el de Francia, que fue hace nada, que fue hace muy poco, pues por culpa de estos atentados o por culpa de estos actos o hechos de gente que interpreta mal el islam, porque si hablamos de lo que es el islam realmente, en ningún momento dice que hay que matar a un inocente, dice que hay que matar a una persona. Entonces, lo malo también es que la gente juzga al islam por lo que hacen los musulmanes, por lo que es el islam en sí, porque si cogemos un libro, si cogemos, por ejemplo, el Corán o un libro que explica el islam bien, no nos vamos a encontrar en ningún momento que el islam dice que hay que matar a los infieles porque son infieles, o que hay que matar a los españoles porque sí, no, ¿vale? Entonces, lo que hagan dos personajes, como comenté antes, no se representa a nosotros como musulmanes ni a la comunidad musulmana entera. Y os voy a comentar un par de acciones, ¿vale?, que ocurren islamófobos, de gente que realmente le tiene miedo al islam, que me ve a mí y se asusta y se aparta, porque realmente lo estamos viviendo aquí y no solamente aquí, que sino en todo el mundo. Os voy a comentar un caso que ha pasado hace poco, que no salió en la tele ni salió en el periódico, simplemente por redes sociales, ¿vale? Y es lo que nos molesta realmente porque cuando pasan cosas así, no salen a la luz, que si no se quedan ahí guardadas. En Estados Unidos hace un par de meses murieron tres jóvenes musulmanes, eran palestinos, si no me equivoco, ¿por qué? Porque eran musulmanes. Un señor, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora mismo, era vecino de ellos y las chicas llevaban velo, eran dos chicas y un chico, compañeros de piso, que estudiaban allí. Y les mató porque eran musulmanes. Y esto no salió en la tele, no salió en la prensa, este señor no se llamó terrorista, este señor dijeron que está loco de la cabeza y que los mató porque sabe Dios por qué. Pero que quede ahí, eso quedó ahí, no salió a la luz, nadie lo sabe. Lo sabemos nosotros que andamos por ahí buscando por internet, la gente que le gusta información, la gente que le gusta buscar, conocer a más cosas, ¿no? Sí que lo vieron, pero en cambio en la tele, en el periódico, no salió. ¿Por qué? Pues yo siempre lo digo, pues porque son musulmanes. Puede ser que no, pero realmente estamos viviendo esto y es así. No sale porque son musulmanes y ya está. Por eso nos molesta muchísimo. Hay otras cosas que suelen pasar, por ejemplo, un ciudadano entra en un autobús, es árabe, y ya sabemos que los árabes se nota que somos árabes, los llevan bárbaros, son muy morenos, pero se nota que es árabe. Y le echaron del autobús acusándole de ser terrorista simplemente por ser árabe. O sea, echar a una persona ciudadana que vive, por ejemplo, aquí en Portavedra, yo subo al autobús y me echen porque soy terrorista simplemente porque llevo velo o porque se nota que soy musulmana, eso es discriminación, eso es ignorancia total. Yo le llamo así, ignorancia, porque está juzgándome por una prenda que llevo más. Y otro caso también, por ejemplo, que lanzamiento de huevos, de piedras a personas que o llevan barba o llevan velo, repito lo mismo porque realmente es lo que hay, o llevan barba o llevan velo y demás. Nos juzgan por nuestra vestimenta porque somos árabes, ya ni musulmanes, porque realmente, por ejemplo, aquí en Pontevedra y entre Pontevedra, Marina y Vigo, tenemos a cinco chicas españolas gallegas de padres y madres gallegos, o sea, que no son árabes, nunca fueron árabes, nacieron aquí y son musulmanas y llevan velo. Y ella va por la calle y le dice, vete a tu país, ¿a dónde va a ir ella? Si este es su país y nació aquí, sus abuelos son gallegos, sus padres también. Simplemente eligió el islam como religión, eligió una forma de vida diferente, nada más. Entonces, es libertad, ¿no? Entra la libertad. A mí me dicen que yo soy libre y la libertad de la mujer y no sé qué, pero llega un momento en el que me dicen que me quieren liberar. ¿De qué? De la libertad que yo busco. Yo encuentro la libertad en llevar mi velo, entonces es una contradicción muy grande. Me liberan del velo, bueno, vale, pues yo quiero llevarlo. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver, si yo, es mi elección, lo quiero poner yo, lo quiero llevar, estoy feliz así, pues ya está, tendrá que respetarlo, como yo respeto que usted lleve pantalón o lleve una camiseta, ¿no? Porque es una prenda más realmente. Un punto también es que no le gusta porque piensan que la mujer es sumisa, que la mujer es, ¿cómo lo diríamos? Que el Islam impide a la mujer la libertad, ¿no? Lo que estaba diciendo antes. Mucha gente odia al Islam o rechaza al Islam o lo mira mal por eso, porque se piensan que somos sumisas, obligadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente no es así. Porque siempre digo esto, que si quieres conocer algo, pregúntame a mí, ¿no? Que yo soy musulmana, soy mujer, llevo vuelo, dime por qué te lo pusiste, no me voy a enfadar ni nada, porque realmente me da igual. ¿Por qué? Pregúntame a mí, pero no captes lo que digan por ahí, ni lo que sale en la tele, ni en la prensa, porque realmente no siempre es verdad, habrá algo de verdad, obviamente, pero la mayoría o la mayor de las cosas o de la información no es verífica. A mi vuelo me tapa el pelo, no me tapa la mente, o sea, yo sigo siendo una persona intelectual, hablo el castellano y demás. Otro caso que me pasó hace poco, en una entrevista de trabajo, y el señor que me estaba haciendo la entrevista, yo le hablo normal y corriente, como estoy hablando ahora mismo, y el chico me hablaba. ¿Y tú vas a hacer esto? ¿Tú tener no sé qué? Yo conjungando los verbos bien, y él hablándome como si yo estuviera hablando muy mal. Y hablándome con el verbo en sí, tú tener no sé qué, tú vivir en Galicia, y yo, por favor, hábleme normal, que yo le entiendo y le hablo bien, ¿no? Pues hábleme bien. Entonces tú te quedas en plan, vamos a ver. O sea, relacionan el velo con una persona inculta. A mí me miran, esta tía es retrasada, es inculta, no sabe nada, no sabe lo que hace. Pero vamos a ver. Yo tengo mis estudios, tengo mi trabajo, tengo mis cosas, ¿vale? Me juzgan simplemente, como dije antes, por una prenda más, ¿no? Y voy a enseñaros un vídeo ahora que no hemos podido, de dos chicos, salieron a la calle, con un párrafo de la Biblia y otro del Corán, ¿no? Preguntando a cristianos y a católicos de cuál era de la Biblia y de cuál era del Corán. Y la mayoría, el del Corán, dijeron que era de la Biblia. Para que veáis lo iguales, lo parecidos que llegan a ser el Corán y la Biblia. Y mucha gente se piensa que el Islam es diferente, es radical, es, no sé, de todo menos lo bueno, ¿no? Pero bueno, tendremos que ir llevándolo e intentar arreglar esa imagen que tiene la gente, esa imagen errónea, porque realmente es errónea. Y otra cosa, que consideran que el Islam es inferior a la cultura occidental, ¿vale? También piensan que es, ¿cómo os lo diría? Que es violento y hostil, y que tiene racismo, discriminación, que no podemos hablar con gente que no sea de nuestra religión y esas cosas. Pues no, el Islam en ningún momento ha dicho que hay que ser violentos ni que tengamos que no hablar con gente que no sea musmana ni nada menos. Es más, la palabra Islam en sí, el significado de Islam significa paz, ¿vale? Entonces, una religión que es un hombre, ya dice, ya indica lo que es, ¿cómo va a ser violenta? ¿Cómo esa religión me va a decir a mí? Que maltrate, que hable mal, que no hable con gente como vosotros, que no sois musmanes en este caso. Y ya, estáis viendo el ejemplo, ¿no? Soy mujer, soy musmana, soy joven, no tengo ningún problema, salgo con mis amigos, vengo aquí a dar una charla, a dar con vosotros, que no quiero simplemente dar la charla, que si no, que también me gustaría escucharos a vosotros, decirme lo que pensáis sobre esto, cómo lo veis, qué haríais, qué soluciones le encontráis a esto, ¿no? ¿Qué entendéis de la islamofobia? Porque está, no simplemente quiero deciros yo esto, soltaros el rollo, que si no, que quiero que también vosotros me digáis el que pensáis sobre esto, ¿no? Porque si un católico o si un judío mata a alguien, será el judío, el alemán mató a tal, pero un musulmán mató a alguien, el musulmán, ta, 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 terrorista, ¿no? O sea, siempre hay esa diferencia, que cuando un árabe mata es musulmán terrorista, cuando un no árabe mata es español, francés, etc., ¿no? No mencionan su religión, y eso la verdad no es que nos fastidie, pero es que duele realmente, porque dices que te sientes discriminada, ¿no? No igual a los demás, realmente. Solamente en Europa forma parte de una, claramente, anti-islamista, ¿no? Porque ya es, no musulmanes, en plan, que se vayan a yo que sé dónde. Y realmente, en España, este año, 15.000 personas se han convertido al islam, y no son árabes, son españoles de nacimiento, de padres, de madres, de abuelos españoles, ¿no? Y esto va aumentando cada vez más, está clarísimo que cada vez esto va aumentando, cada vez tenemos problemas, cada vez nos miran mal, cada vez somos el punto de vista de todo el mundo, ¿no? Y realmente los musulmanes solíamos, desde siempre hemos sufrido racismo, discriminación, rechazo, pero ahora llega ya a asesinato, ¿no? Llegan a matar a gente por ser musulmana. Y no hablamos de un caso o de dos, es de un montón de casos. Te mato porque eres musulmán y punto. Mi vecino es musulmán, pues mira, lo voy a matar y acabo antes y no tengo miedo. Y después de todo esto, de lo ocurrido, de lo que sale en la tele diariamente, que si musulmanes, que si terroristas y demás, mucha gente tiene miedo de que su vecino sea árabe, de que su colega sea musulmán. Ya no se acerca, ya es algo que realmente nosotros nos asusta, nos dices, ¿dónde voy a ir ahora? Y conozco a casos de chicas universitarias que van de la universidad a casa, y de casa a la universidad. ¿Por qué? Pues por el miedo de cómo me mirarán, qué me dirán, el rechazo, la discriminación y demás, ¿vale? Y conozco un caso especial que es una chica de Madrid que está viviendo esto ahora mismo, que no da. Ella es muy débil y que vive en estos momentos que no sale de casa. Estudiar, clase y clase estudiar. En mi caso, voy a hablar de mí, es que me da igual, porque yo soy fuerte y me da igual lo que digan los demás. Yo me llevo el velo, pues mira, lo siento mucho, pero tendrás que aceptarlo. Y me da igual. Pero en cambio a otras personas que no, que son débiles, que les duele, que deja de comer porque no le miran mal. Somos personas, ¿no? Ante todo somos seres humanos. Y creo que todo ser humano merece ser respetado. O sea, o que respeten su decisión, ¿no? Las personas, que estoy segura que hay un montón de gente, bueno, un montón de gente, algunos de vosotros llevarán piercing, tatuaje, o yo qué sé, el qué. Lo llevas porque os gusta, ¿verdad? Pues entonces nosotros también, si yo me pongo el velo, es porque me gusta, estoy a gusto, me siento feliz llevándome el velo. Pues nada más, es eso, que me respeten. Y sin más y sin menos también, ¿no? Y quería haceros, bueno, me gustaría que alguien, no sé, de vosotros, que seguro que os vais a cortar todos y os digo que no os cortéis, que no pasa nada, que estamos aquí entre compañeros y vamos a hablar todos, que me digáis lo que pensáis sobre esto, ¿no? Para poder hablarlo entre todos, que no solamente quiero yo estar aquí dándole la lata, como dije antes, que si no, que lo hablamos. ¿Qué pensáis vosotros sobre la islamofobia, lo que está pasando en el mundo? ¿Qué imagen tenéis sobre esto?